Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿Me está comiendo viejito? Vamos, tienes que soplar Tienes que soplar, tienes que soplar Si no, con razón, vamos a entender a la esposa porque ella no viene a ganar de la competencia Tomar un beso y un beso a mi esposa, muchísimas gracias Y a la gente también, que es que posible que este es tan especial A la gente igual también, muchísimas gracias Y a los fans también que están por acá atrás Sopla rápido Y se te va bien Pidió el deseo Y era un aumento de sueldo Cine Pardo